¿Qué es la educación sexual? Es parte de la escuela de Frankfurt. El libro lo recomendamos, lo pueden comprar ya, lo pueden conseguir ya, el libro de la persona que entrevistamos ayer. Hay que destruir la sociedad y la primera manera de destruir la sociedad es destruyendo la familia. La primera manera de destruir la familia es quitándole todo sentido espiritual, sublime, hermoso, sentimentalmente insuperable a la relación sexual. Hay que convertirla en un acto puramente animal y entonces por ahí se empieza. Sí señor doctor Fernando, el inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt y es del escritor argentino Cristian Rodrigo Iturralde. Recuerden que está disponible en Amazon, tendríamos que confirmar si en alguna de las librerías de Colombia se puede adquirir, pero en Amazon está disponible para que lo puedan comprar. El inicio de la nueva izquierda y de la escuela de Frankfurt, Cristian Rodrigo Iturralde y también a nuestros oyentes que ayer no pudieron escuchar la entrevista. Les recordamos que está disponible a través de todas las plataformas de podcast y también en nuestra cuenta de YouTube para que puedan escucharlo. A propósito de ese debate doctor Fernando, que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes, ayer en la plenaria se desbarató el quórum y no pudo ser votado, se aplazó la votación de ese proyecto. Así que no se agendó para hoy, o para hoy agendaron conciliación de reforma tributaria, vamos a ver cuándo lo vuelven a agendar, pero me da la impresión porque inclusive me han contado que muchos de los que se retiraron eran los interesados en hacer aprobar el proyecto y la jugadita estaba en aplazar la votación seguramente porque veían muy flojo la mayoría para lograr hacerlo aprobar. ¿Cuál proyecto, Ademar? Es el de educación sexual, precisamente. Ah, ya, ya. Sí, claro, claro. La educación sexual, un atentado contra los niñitos. Vamos a coger un niñito de siete, de ocho, de nueve años y pervertirle su sentido sexual, destituirlo de toda importancia para que cuando llegue a la época de la pubertad sea un ser humano destruido que no piensa en la relación sexual como un puro acto animal y transitorio y de momento que no tiene ningún compromiso emocional, ningún compromiso espiritual. Es decir que en últimas no vale nada, no vale nada. Vale lo mismo que la pared. El caso del Partido Conservador a ese proyecto de ley, por supuesto de Centro Democrático, por supuesto de las curules que están en manos de cristianos, por supuesto hay división en el Partido Liberal, no están todos de acuerdo con el proyecto de educación sexual, hay otros que están proponiendo que tienen que cuando menos darle la oportunidad a la familia de intervenir y que claro, como corresponde, ¿no? Papá y mamá sean los que decidan si quieren o no la cátedra en ese sentido para su hijo, pero además con una gravedad, ¿no? Dice que es para todos los niveles de la educación, lo que significa que los niños del preescolar también recibirían educación sexual. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Transmitida por quién sabe cuáles corrompidos, Virgen, Santa y Bendita. Algo delicado, algo para tratar en familia, algo para cuidar la educación sexual de los niños. Bueno, queridos amigos, Colombia, hoy, no es un país atrasado por tener buenas morales y oportunidades. Colombia es un país atrasado por tanto corrupto y por tanto la no hipócrita. Todavía tiene la importancia progresiva. Miremoslo a ver, por favor, Camila, le pregunto en el video, la ministra de Igualdad del gobierno español con quien se abrazó Gustavo Petro y que es una de las promotoras de esta política desde el video. Todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Que el niño, que los niños tienen derecho, tienen derecho de inmoler de su cuerpo y de que si dan el consentimiento, entonces el adulto sí puede tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Es una necesidad absoluta, porque lo único que están haciendo aquí es lavarle la cara a los pederastas y a los violadores para decir que el bueno de las plantas salen con los niños, diciendo que los niños tengan conocimiento. Respeten porque esto, no, déjame concluir a todos, les dieron un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Lindo los representantes de la izquierda, aquí tanto que hablan de que no damos el debate y aquí todos se largaron para que no haya coro y que se caiga la votación de archivo. Bueno, aquí seguimos dando el debate, aquí lo seguimos dando todos. Voy a votar sí al archivo de este proyecto de ley perversa. Muy bien, entonces, pasan las cosas que pasan, ahora viene una amenaza al sistema pensional. Detrás de todo ese fárrago de ideas contradictorias y de palabras huecas, lo que hay en el fondo es que le van a quitar la plata de las pensiones a los que están pensionados para darle una pensión a los que no la tienen. Ese es el fondo. Sí, 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 esa es la conclusión. No se equivoquen, no se equivoquen. Tal vez a los que tienen una pensión muy corta, unos pocos salarios mínimos, a eso se le van a respetar. Y ahí en adelante, todo el que tenga su pensioncita y de ella viva estrechamente, estrechamente, cuántos son los pensionados y cuántas las viudas de los pensionados que viven estrechamente con su pensión, le van a quitar parte de su dinero. Dígamoslo con franqueza. No se sorprendan después. Ah, es que mire lo que me pasó. No, sépanlo desde ahora. Le van a quitar su dinero. Es lo que plantea el gobierno, Petro, una reforma pensional que ellos han llamado solidaria, porque en todo en el gobierno todas las reformas son solidarias, ¿no? Salud solidaria y preventiva. Reforma tributaria, solidaria y necesaria. Reforma pensional, solidaria para los más pobres. Porque, claro, las personas que tienen una pensión que supera los cuatro millones de pesos tendrán que aportar de su fondo, si está en el privado, pasarle a colpensiones una parte de ese dinero. Y si está en colpensiones, pues ya está por derecha para que puedan darle un dinerito a cerca de tres millones de colombianos que están en tercera edad y que requieren ese subsidio de medio salario mínimo. 500 mil, otros hablan de 800 mil pesos. Lo cierto es que no habrá cómo resistirlo. Vamos a ver qué dicen los fondos privados de pensiones. Y aquí todo con el cuento de que los fondos privados de pensiones usan la plata para gastársela en no sé qué cosas. Y se inventaron que construyen puentes y que no sé qué cosa. Ellos no entienden qué es inversión y qué es gasto. Entonces han vendido las cosas de esa manera. La reforma se presentaría en la última semana del mes de abril del año 2023. Así que vayan todos teniendo en cuenta el asunto. Vamos a ver cómo va a ser el tema de las semanas porque esto va a variar, por supuesto. Ahora sí que pensionarse va a ser muy difícil en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!